Si me dices que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjame lo otro en mí Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no y deja la puerta abierta Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Rallando una estrategia para un sí Dime que no, lánzame música muflajeador Clávame una duda, me quedaré a tu lado Si me dices que sí, se jugará un incierto Y una cosquilla en la panza cuando estás por venir Si me dices que no, seguiré conquistando Descubriéndote cosas que ni tú te conoces Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Rallando una estrategia para un sí Dime que no, lánzame música muflajeador Clávame una duda, me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duro tan poco Y no lo niego, me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Rallando una estrategia para un sí Dime que no, lánzame música muflajeador Clávame una duda, me quedaré a tu lado Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Rallando una estrategia para un sí Dime que no, lánzame música muflajeador Clávame una duda, me quedaré a tu lado Clávame una duda, me quedaré a tu lado Clávame una duda, me quedaré a tu lado Dime que no, lánzame música muflajeador Clávame una duda, me quedaré a tu lado Un saludo, me quedaré a tu lado